Y vamos a darle... Un, dos, tres, go! Mano arriba, mano arriba, mano arriba Gua, 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 gua Mano arriba, mano arriba, mano arriba Gua, 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 go! Go, 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 go! Manos arriba! Un, dos, con la mano arriba! ¡Wa, gua, gua, gua! One, two, que lo tinta y lo pare! Gua, 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 gua Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda Gua, 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 gua Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda Gua, 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 gua Go, 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 go! Mano arriba Un, dos, con la mano arriba Gua, 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 gua One, two, que lo tinta y lo pare! Mano arriba! Mano arriba! Oh, 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 oh! ¡Manos arriba!